En Fuenlabrada digo que siempre estamos 365 días trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres, pero es verdad que marzo es un mes especial, entonces hoy vamos a dar comienzo a esta gran y amplia programación en cuanto al Día de la Mujer se refiere, que es el 8 de marzo, pero que vamos a conmemorar durante prácticamente todo el mes y bueno, pues yo creo que una vez más el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha hecho una programación ejemplar, en la medida en que es una programación realizada por el Consejo Local de la Mujer, es decir, realizada por mujeres, en defensa de las mujeres y con el Ayuntamiento detrás apoyándolas en aquello que necesitan, con lo cual yo creo que vamos a tener un mes de marzo muy activo, muy feminista y muy luchando por la igualdad, que creo que en un momento como el que estamos es muy necesario que sigamos trabajando como lo hemos venido haciendo y un poquito más.